Hola amores, bueno en el vídeo de hoy os voy a traer un house tour de mi casa, perdona por el eco pero es que estoy en la escalera y nada, mi casa es una casa normal, humilde, sin lujos, o sea, no sé, una casa normal. Bueno, les voy a dar la vuelta a la cámara y vamos a enseñar pues mi house tour, mi casa humilde, que os la presento, uuuh, que se me va la luz, os presento mi casita y espero que os guste, es una casa normal. Bueno, pues subiendo las escaleras tenemos una alfombrita que pone welcome, la limpio cada día pero se ensucia porque, bueno, está vieja y Vito con su trabajo de la calle, etc. Para eso está, para dejar aquí la caca y nada, vamos a abrir nuestra casa, voy a encender la luz y aquí, esperaos a que cierre, bueno, aquí tengo mis mascarillas y aquí en la puerta tengo, bueno, pues el telefonillo. Bueno, pues eso, aquí tengo el paraguero, aquí tengo este cuadrito que me enamoré de él, no sé qué pasará en esta casa que no hay ningún cuadro que se mantenga recto y nada, aquí tengo las llaves, esto lo compré yo en la tienda casa. Y nada más entramos, pues aquí tenemos un recibidor bastante antiguo, como podéis ver, con mi gel, eso es para los mosquitos, para que no nos piquen, que os dejaré en la descripción de donde saqué ese mejunje, que va súper bien. Y nada, pues un mueble antiguo, que le falta manivela, bueno, aquí estoy yo. Y bueno, a mano derecha, aquí está la puerta y a mano derecha tenéis el salón, el comedor, ¿vale? Las puertas se abren de dos hojas, la lámpara, más antigua que pa' qué, y nada, está eso así porque estoy trabajando, ¿vale? Bueno, pues a mano izquierda, aquí tengo el cesto de los juguetes de las niñas, aquí tenemos el mueble, como digo yo, un recogecacas, un mueble antiguo también, a conjunto con toda la casa. Y nada, aquí está esta vajilla, que esta sí que es mía, ¿vale? Es de la otra casa que tengo yo, que conseguí recuperar parte, no toda, pero bueno. Y aquí es que estaba yo trabajando. A Óscar lo hemos puesto ahí en esa esquina para poder abrir ahí, yo tengo que colocarme un ventilador porque hace muchísima calor. Y aquí a mano derecha tenemos a nuestro Ryan, que va por ahí. ¡Hola! A nuestro Ryan, la comida y la bebida de las niñas. Por aquí tenemos a una niña, la otra está por ahí y mi príncipe está aquí jugando. ¿Estás jugando con tus amigos ahora? No. ¿No? Vale, luego más tarde, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí tenemos la tele. Ahora mismo no quiero jugar en el... Vale. Un ventilador para que le dé guapo. Te vas a caer, Zila. Y nada, ahí tenemos la Xbox. Sí. Los cuadros estos son de la casa, no me gustan nada, pero es lo que hay. ¿Y por qué no te gustan? Porque no me gustan, no es mi estilo. Pues nada, un sofá, otro sofá. ¿Qué huevo te gustaría más el de las flores de ahí? Aquí tenemos una mesita que la trajo Víctor, que nuestra idea es restaurarla y pintarla de blanco. No sabemos cuándo, pero algún día. Ahí las dos niñas. Aquí, esto es lo que hemos tenido que hacer para que cuando el aire acondicionado saque el frío, no se vaya por la ventana. Es lo que hay. Sé que no está bien hecho, pero no podemos hacer otra cosa. O sea, porque con el aire acondicionado viene un aparato que se pone ahí, pero no tapa todo. Entonces tenemos que taparlo todo. Y no conseguimos una madera entera, sino en dos partes. Pues hay que taparlo con papel film. Con papel film, perdona. Con este que se pega. Y en esta mesa, pues tenemos lo que es una rama de olivero, de olivo y lo que es el wifi, ¿vale? Ahí es donde yo pongo mi incienso también. Vale, este sofá tiene que ir en el hueco donde está el aire acondicionado. Pero en verano, pues lo sacamos para afuera y lo corremos un poco aquí a la izquierda para poder colocar el aire acondicionado. Y nada, aquí en el comedor tenemos esta ventana y este balcón, que muchas veces os grabo para que veáis cómo está el cielo. Y hoy lo tenemos un poquito nubladito. ¿Vale? Y aquí tenemos a nuestro Oscar. Bueno, giramos, giramos. Y aquí tenemos el pasillo. ¿Vale? Esto es la puerta de entrada. Y aquí a mano izquierda tenemos este pasillo. Disculpad que es que estaba fregando. Y veis, hay un montón de puertas. Bueno, pues giro a la izquierda y tenemos lo que es la cocina. La cocina es muy, muy antigua. Nosotros la hemos forrado, ¿vale? De rojo, para que tenga otro color, porque es que era marrón, como aquello de aquella esquina. Y aparte que no hay nada de luz en esta cocina. Víctor tuvo que, primero, esta lámpara la hemos cambiado nosotros, es nuestra. A ver si enfoca. Y tuvo que poner un foco aquí y otro foco aquí. Aún así no hace suficiente luz. Y yo tengo esto que nos hemos montado para cuando yo grabo aquí por lo menos me podáis ver la cara. Porque si os fijáis es de día, ¿vale? Y si apago la luz, mirad, aquí en esta casa no entra nada de luz. Solo en el salón. Mirad, solo en el salón. A partir de aquí, hacia adentro, tiene que estar todo iluminado. Pues nada, la cocina, pues tal cual. Ahora mismo es que acabo de fregar los cacharros, por eso los veis ahí. Y nada, pues esto, como la extracción no iba, hemos tenido que arreglar nosotros y poner un motorcito. Y nada, esto lo tuvo que arreglar Víctor. Y nada, el horno, que el horno este no lo usamos. Aquí a mano derecha tengo lo que es esta mesa. Que yo puse una madera para hacerla más larga y aprovecharla. Tengo este horno. Pues aquí algunas botellas y eso que necesito. Aquí la nevera, ¿vale? Y aquí tenemos el patriejo, ¿vale? Que aquí es donde tengo mi lavadora. Mi termo, que lo acabo de encender para que termine de calentar. Estamos en hora naranja y tengo que aprovechar para que cuando venga tenga agua caliente. Y disculpad si veis, bolsa aquí, esto aquí. Lo que pasa es que estamos reciclando en el pueblo y tenemos que usar estos cubos. Y bueno, pues lo tengo ahora así. Pues nada, un poquito desastre. Pero bueno, pues nada, esto es para fregar el suelo. Aceite, agua, cosas así vacías. Bueno, esto lo tengo que arreglar un poco porque es un poco siempre el desastre. Pero bueno, salimos de la cocina. Seguimos con el pasillo y aquí a mano derecha tengo lo que es la dispensa, ¿vale? Tengo la dispensa. Aquí todos mis... En conserva, casero, ¿qué hago yo? Bueno, pues nada, aquí tengo el papel de vc, etcétera. Y esto es lo que... Mi dispensa, vamos, que la tengo bastante bien. Vale, aquí tenemos la dispensa. A mano izquierda tenemos el cuarto de baño. Perdona por las toallas, pero nos acabamos... Bueno, Dylan es el que se acaba de duchar ahora. Y este es el cuarto de baño. Aquí tenemos la cortina. Y ahí arriba he de deciros que, no sé si os acordáis, en un blog Víctor arregló... O sea, vino el fontanero, arregló la tubería y Víctor tapó esto y lo pintó. Lo que pasa que la tubería no la han arreglado bien y cuando se ducha el de arriba... No es que gote, es que chorrea agua de ahí. Por eso el cambio de color y otra vez humedades. Pero bueno, en fin. Aquí estamos. Pues ahí tenemos el váter, el bidet... Que no lo usamos prácticamente porque yo es que voy a la ducha. Y nada, la toalla ahí para que se seque porque es que está limpia. Ahí están las cositas de Dylan. Aquí está lo mío de maquillaje. El espejo. Hola. Aquí un mueble que gasto yo también porque aquí tengo lo que es maquillaje, peines, colonias, etc. Bueno, colonias no, colonias las tengo en la habitación. Y aquí pues planchas del pelo y tal. Bueno, pues saliendo de la habitación, aquí tenemos otro armario. Este armario aquí tengo lo que son algunos productos de limpieza porque no me caben allí fuera. Esto que es lo que me llevo yo, mi babi, para trabajar. Y los trapos que utilizo para limpiar. Y lo que son las toallas, ¿vale? Luego, aquí abajo tengo lo que es tema jabones. Y aquí abajo tema lo que son moldes. Uy, esa bolsa está torcida. Luego la arreglaré. Tema moldes, cortadora, etc. O sea, todos jabones. Y aquí arriba tengo pues mi cortadora de fiambre, mi olla rápida, panificadora, amasadora, etc. ¿Vale? La verdad que estos armarios me vienen súper bien. Bueno, seguimos recto. Aquí, bueno, pues tengo el tenderete. Este, que yo tiendo aquí, de un día para otro se me seca. Aquí tengo este mueblecito que lo uso sobre todo para hacer fotos cuando hago jabones. Y nada, también lo utilizo pues para encender alguna vela, para poner incienso. Aquí, bueno, un vaso de agua para mis cositas. Y nada, pero lo uso sobre todo para lo que es hacer fotos de cuando yo hago mis jabones. Y nada, aquí el tenderete con otro cuadro que no sé si es caro o no es caro, pero es que es horrible. Para mí es que sinceramente no me gusta. Bueno, conforme giramos aquí a la izquierda tenemos la habitación de matrimonio. Aquí no os asustéis porque es el colchón que dormimos en el comedor en verano, porque en verano el comedor se está más fresquito. Y nada, aquí está la mesita, pues la cama de matrimonio, la mesita de Víctor, el armario. Aquí colgamos lo que son, pues bolsos y gorras. Aquí tenemos la ventana que da a, pues eso, al patio de la lavadora, que tengo ahí el ventilador para limpiarlo. Veis, y aquí tenemos la comida de las niñas, el congelador, lavadora y secadora, y aquí la ropa sucia. Y nada, aquí tenemos lo que es otro mueblecito. Ahí tengo mis colonias y demás. Aquí tengo una tele y este sofá nico. Bueno, y saliendo de la habitación de matrimonio, nos volvemos a encontrar con este cuadro precioso. Y ahí hay dos puertas, de las cuales, esta es un trastero. Pues esto, aquí hay un trastero que no os lo voy a mostrar porque es un desastre ahora mismo. Y nada, aquí está la habitación de Dylan, que ya se ha dejado la puerta abierta. Bueno, aquí tenemos la habitación de Dylan, que esta cama es la individual, que dormimos en el comedor. Aquí tiene, pues eso, su pupitre con sus libros y sus cosas. Sus mochilas de, sus mochilas del, del cole y de inglés. Ya me ha dejado este jersey ahí tirado, ahora le diré que lo coloque. Y nada, su cama, que él se coloca sus muñecos. Aquí tiene su, su lámpara, su logo, su atrapasueños, su cojín de abrazos. Y aquí en esta puerta hay un cuarto de baño. Pero nada, pequeñito. Vale, para él le sobra el váter, hola, el lavabo y esto. No entra mucho aquí porque desde que, que encontró, que encontró una cucaracha, no quiere volver a entrar. Pues nada, esto, esto es mi casa, nuestro house tour. Espero que os haya gustado, es una casa humilde, no hay mucha historia. Y bueno, ¿nos despedimos? Sí. Sí, pero aquí no, que está el baño. Si os ha gustado este house tour, dale like, suscríbete y dale a la campanita, chao. Os queremos un montón. Espérate, os queremos un montón. Gracias por estar ahí siempre. ¡Sí! ¡Chao! ¡Chao!